Para regar la tierra, hacer la limpieza, el aseo personal, beber o cocinar, el agua es indispensable. En la zona donde yo vivo ya de por sí hay problemas de abasto de aguas. Yo vivo en Iztapalapa, en el sur, y dos temporadas por año siempre hay escasez de agua. El líquido debe ser cuidado con acciones firmes que se vean reflejadas en el ambiente. No, no es un descuido de las personas. Creo que las personas aquí en la ciudad más que nada ya somos conscientes de la escasez. Y por lo mismo no creo que se lave todos los días o se rieguen las plantas, se laven los coches, sino que por lo mismo se toman precauciones. Pero ya somos demasiadas personas en la ciudad, más bien ya no nos alcanzan los recursos. Porque quizás los servicios de agua, los de las tuberías, todo eso que a veces no llegan bien o no están bien instaladas y se atoran mucho con basura. También nosotros tenemos la culpa por no tener una cultura para tirar basura, para cuidar el agua. La sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos es un grave problema que aumenta permanentemente dos situaciones graves a tratar. Yo vivo aquí ahorita en la Guerrero y ahí sí me afectó mucho por la construcción de edificios, porque las tuberías se estuvieron tapando con los escombros y demás y hasta que fueron a limpiar la tubería. Lo que pasa es que siento que no está bien distribuida y además de que no te avisan, o sea, los recortes pasan así en cualquier momento, en cualquier día. De los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que se traduce en agotamiento de los mismos. Pues ahorita como están metiendo drenaje y eso por donde nosotros vivimos, pues a veces sí, sí, sí tarda un poco más el agua. De acuerdo con una encuesta de la consultora Caleidoscopio, los ciudadanos consideran que las principales acciones para cuidar el agua es tener educación, no desperdiciarla, revisar fugas y reciclar. No, yo creo que en todas partes se desperdicia igual. Mientras no haya una conciencia, se va a seguir desperdiciando el agua en cualquier parte, mientras no tengamos conciencia de que debemos de cuidarla. Con información de Verónica Torres Lizama y Carolina Rivera e imágenes de Manuel Hernández, Notimex.